mis amigos acabamos de terminar un artículo aquí en estos extractos de el directo en donde estábamos hablando del superman del nuevo la nueva reformulación de superman todavía hay gente que defiende esos cambios seguramente son los social justice euros de pudding weirdos que yo insisto deberían de exigir deberían de protestar deberían de levantarse y decir no queremos ser la sombra de algo que no es porque las historias de los superhéroes no se han terminado de crear no se han terminado de contar lo que están haciendo hoy en día es una reformulación de todo lo clásico en occidente para contarlo de una forma diferente y repito ustedes comunidad de las minorías deberían de protestar en contra de eso y exigir personajes originales lo repito otra vez mis amigos antes de leerles qué es lo que ha pasado directamente hay una persona involucrada en el mundo de dc que dijo ya no más recuerden denle clic al botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerden compartir en sus redes sociales facebook twitter whatsapp instagram en blog donde sea para que la gente venga aquí y se dé cuenta qué es lo que está pasando mis amigos nosotros ya habíamos tratado un artículo de esta persona diciéndole no más a dc pero han salido unas nuevas declaraciones una nueva información que me parece muy interesante lo que está diciendo ahí respecto a otro de lo quien de quien era su compañero de trabajo amigos vamos entonces a entrar en el artículo que es muy interesante y dice ex superman hijo de khalil el colorista gabe el taf comparte lo que le dijo al editor principal de dc jim lee al irse de allá al salir ojito que esta noticia es del 10 de noviembre y estamos a 12 de noviembre gabe el taf colorista que trabajaba trabajaba ya no en superman son son of khalil quien recientemente anunció su intención de alejarse de dc después de que su contrato terminó debido al cambio del lema de superman quédense con esto que estoy aquí subrayando cambio del lema de superman ha revelado cuáles fueron sus palabras de despedida para el antes estimado editor después de expresar sus frustraciones una transmisión en vivo de it and back cyber el taf creyó que era hora de que alguien defendiera a los fanáticos que han sido difamados por reprender en que se han convertido los cómics que siempre amaron no solamente pasa aquí en el canal que me dice nadie es que usted se queja de todo a ver yo no soy conformista yo he hablado aquí las cosas cuando me parecen bien pero yo qué culpa si la mayoría de las noticias son haciendo tonterías me voy a quedar callado me voy a quedar ahí no si eso está bien no hay que conversar las cosas y por lo menos uno sabe que uno no puede frustrar estos planes de los poderosos pero como yo les he dicho miren no puedo hacer nada pero no me crean tan pendejo si es sencillo en un vídeo publicado en su canal de youtube el primero de noviembre el taef comenzó nuevamente explicando que sabía que tenía suficiente con la dirección actual de dice cuando el clásico lema del hombre de acero en el que declara que lucha por la verdad justicia y la forma americana se cambió a verdad justicia por un mejor mañana la gente dirá esto es eso 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 lo cambiaron eso es un pequeño gran cambio de cómo se subierte de cómo se cambia de cómo se mina las bases de una cultura en este caso las bases de un personaje qué problema hay con esto la forma americana jamás en la vida yo me preocupé por eso a superman los poderes me gustaban a mí no me gustaban casi los cómics porque andar con los calzoncillos por fuera me parecía muy feo pero yo nunca tuve nada de que uno uno sabía es un cómic americano cuente en las historias desde allá ustedes no han visto la cantidad de mangas que hay que el que van a tachar que ya lo han hecho los social justiceros de pudding weirdos de raquetas por no incluir a otras culturas porque porque el autor quiere contar esa historia con su visión con sus personajes con sus locaciones y con sus poderes no lo tienen por qué cohibir aquí señores es una un cambio constante del bienquedismo y de la cultura jamás en la vida mi papá le gustaba superman él me contaba y me mostraba los los con las comiquitas de superman que tenía ustedes creen que él se preocupaba porque el tipo era el clarkent vivía en eeuu esto es lo que hacen los social justiceros de pudding weirdos usando una analogía con el fútbol el taef dijo que si no estás entrenado directamente estás perdiendo permitiendo perdón que las cosas se desarrollen es decir las derrotas y los errores de los jugadores son causados por una falla en el liderazgo hizo esa analogía el tipo es como diciendo si la gente no entrena va a perder si la gente se echa las petacas nunca va a tener nunca va a desarrollar las cosas si permitimos que se sigan haciendo estos cambios van a continuar haciéndolos y van a reformular absolutamente todo el taef no sabe ni siquiera ni siquiera se arriesga adivinar si dice está entrenando permitiendo que la agenda walk prolifere ya que él no forma parte de las reuniones ejecutivas esto va esta parte cita aquí va a los social justicero cerebro de pudding weirdos que se queda con el cómic con lo que le están planteando aquí y que no quieren ver las historias más allá de lo que está sucediendo realmente el taef alguien que estaba trabajando en dice en los superhéroes que los social justicero leen dijo no más estoy hasta aquí de estos cambios y ni siquiera tengo idea de qué es lo que estarán hablando mis jefes cuáles serán sus reuniones secretas que cuáles serán sus planes pero lo que yo estoy viendo aquí hoy es que constantemente nos están cambiando a los personajes nos están diciendo que agreguemos elementos que no son de la creación original o que va en contra de nuestras propias ideas de cómo tenemos que contar la narrativa en sus palabras están por encima de su salario son los jefes de él para que venga aquí un social justicero de pudding weirdo a hacerme comentarios de ahí es que no has leído el manga ahí es que no le digo el cómic qué pedazo pero yo estoy yo no me quedo ahí con eso yo estoy viendo lo que está pasando en el mundo y por lo menos me hago preguntas no trago entero lo que me están queriendo mostrar esto es para esta gente una persona involucrada directamente que dijo chaolin pingüin ya no quiero continuar aquí aquí entonces empieza a hablar aquí de jim lee y a decir las cosas papá nos vamos a saltar esto vamos a continuar aquí el taef pasó a abordar su problema con dc sobre el cambio en el lema de superman a pesar de que estoy muy enojado con lo que ustedes en dc han hecho al faltarle al respeto a eeuu nunca los traicionaría de esa manera continuó dije lo que tenía que decir públicamente porque no soy un cobarde no voy a escabullir me y hablar con idiotas como reed johnson para que pueda causar el caos el tipo dijo lo que tenía que decir para algunos a es un tóxico para algunos no es un desinformador porque se puso ahí dijo no más miren lo que están haciendo se acuerdan que yo les estaba hablando de su versión ideológica no solamente lo hicieron al lema de superman a cambiar el personaje como tal lo hicieron con capitán américa nosotros tratamos esos temas acá del capitán américa que como quieren desvirtuar el concepto de lo que es el capitán américa en dc perdón en marvel y llegan aquí en dc y están haciendo exactamente lo mismo con superman es que añores es igualito yo por eso en el vídeo anterior y en otros vídeos les he dicho es como que se estuvieran siguiendo unos como se dice es una lista de que hacer es primero vamos a hacer esto vamos a hacer porque es que todos son igualitos el mismo modus operandi para compañías tan diferentes dentro de la misma industria quieren otros antecedentes comparen el mensaje de capitana marvel la película de brie larson con el mensaje de wonder woman 1984 de gal gadot comparen el mensaje final a ver si no son igualitos comparen lo que ha hecho kathleen kennedy en star wars en perdón en lucasfilm con lo que ha hecho o con lo que está haciendo ay cómo es que se llama nuestra sar an sarna of the dc igualitas son igualitos la forma como se están comportando esas dos compañías tan diferentes y que deberían ser la competencia de una de la otra están siguiendo las mismas pautas están siguiendo los mismos pasos es increíble esto pero la gente se queda con los colorines probablemente me odia si piensas que soy un tonto pero no puede no pude quejarme en silencio por más tiempo agregó tus padres decidieron emigrar a los eeuu jim este país y su herencia y la sangre derramada te dieron todo lo que tienes ahora no corea del sur incluso si la decisión de eliminar el crédito que tuvo la cultura estadounidense en la creación de superman está fuera de tus manos es tan ingrato que aceptes eso le está diciendo el taef a jim a jim lee es muy triste ver como estos actores actrices de hollywood le echan pestes a lo que es eeuu miren que yo soy un latino latino ahí normalito que vive en colombia y tales es muy triste ver como estos actores le echan pestes a los eeuu sabiendo que se volvieron millonarios allá tanto los nativos como como el que como el que hace de julga este que se llama este este actor ya me olvido el que hace de julk el último julk como otros latinos que se van de sus países para tener un mejor look vivir se van a eeuu se vuelven millonarios y es por tican de eeuu como es lo dice john leguizamo y son personas podridas en la plata entonces el taef le está diciendo le está diciendo a jim lee mira vos te forjaste en los eeuu sos quien sos por la forma y la cultura de los eeuu para para los que dicen que es que discriminan a los asiáticos es que las cosas se logran con esfuerzo y dedicación pero los social justice 0 de point weirdos viven en narnia quieren todo fácil regalado sin el mejor sin el menor esfuerzo le están diciendo ahí increíble que vos estés permitiendo esas cosas sabiendo que te forjaste aquí en los eeuu vamos a continuar vamos a continuar aquí para explicar por qué la bandera significaba tanto para él luego detalló brevemente su propia historia familiar recordando cómo su padre escapó del infierno socialista de muhammar gadafi en libia y su abuelo materno mexicano casi muere mientras servía en el pacífico en la segunda guerra mundial estoy seguro de que su familia coreana sufre una horrible violencia y muerte a manos de los comunistas continúa el taef como tú américa y es american way me dio todo lo que tengo no libia no mexico es que señores es increíble eso de verdad todos estos actores actrices directores de hollywood desporticando cambiando estas cosas y son y son podridos en la plata de pronto quizás que la gente la gente que menos tiene que sean las que protesten y digan estas cosas porque no han sido capaces de salir adelante o no se les ha dado las cosas pero son estos los más poderosos los que están cambiando la cultura americana eso es gratis eso es coincidencia no busquen Yuri Bezmenov su versión ideológica aquí en youtube video de principio de los años 80 donde ya decían van a mellar a romper las bases de la cultura americana para para que se genere el caos y eso es lo que está pasando hoy en día el taef luego se dirigió al propio Clark grandes personas pagaron por todo lo que tenemos al estilo estadounidense muestre un maldito respeto superman fue encontrado por dos granjeros cristianos de Herlar en Estados Unidos obtuvo sus habilidades físicas de sus padres biológicos pero obtuvo su moralidad lo que realmente lo convierte en un héroe de los Kent eso es la historia de superman y hasta hace unos años a uno no le importaba que el tipo fuera americano a uno le gustaba el valor la justicia ahí el tipo volando lanzando rayos por los ojos y congelando así con el aliento a uno le gustaban esas cosas pero a uno lo que menos le importaba es que fuera de Estados Unidos ahora lo van a hacer super inclusive miren tan super inclusive que donde quedó que lo van a cambiar y lo están degradando a marchas tiene superpoderes con los cuales podría cambiar el clima pero lo ponen a marchar con un pedazo de cartelito esta es la coherencia de las locuras que estamos viendo de la corrección hoy en día sigamos lo llamaron Clark y le enseñaron sobre la verdad la justicia la bondad y la moderación pero también el estilo estadounidense de qué manera aprendería a no matar demoler el mundo o gobernar como un rey tirano cuando nadie podría podía hacer eso nada al respecto preguntó el TAEF esa bondad esta parte última parte es contradictoria porque recuerden antecedentes dos bombazos nucleares después de una gente que se había rendido fueron dos la primera se rindieron y después uy qué hacemos con la segunda pues estallémoslos también pum o sea que y Estados Unidos a nivel de política nosotros vemos que no son unos santos pero no nos metamos no mezclemos el mundo real con la ficción y por lo menos en los cómics intentan meter valores bonitos esa bondad es el estilo estadounidense describió la fábula del hombre más fuerte del mundo que se refrena y elige hacer tanto bien en estado en estado estadounidense porque donde más podría aprender clave esas ideas fue simplemente innato por supuesto que no fue la cultura de sus padres y esa cultura es la forma estadounidense y repito miren el origen de lo que fue el Capitán América y miren los videos que yo he dicho donde lo están reformulando también al igual que Superman en cierto modo el Taef dijo que si bien Lee tiene un gran poder en la industria ha olvidado usarlo de tal manera que demuestra carácter y que demuestre carácter y defienda una herencia estadounidense que le dio todo Jim Lee con el poder esconde la cabeza como un avestruz niega la realidad o sencillamente le da miedo defender lo que debería estar defendiendo señalando a Lee noto que Lee tiene que vivir con la vergüenza de sentarse en silencio mientras otros toman un hacha por el legado que no crearon y destruyen lo que las generaciones que vieron antes que ellos en el medio cómic sangraron por darnos reformulación pero algunos se quedan como que si no pasara absolutamente nada no solamente Jim Jim Lee varios incluso aquí dejando comentarios en la caja de comentarios lo está diciendo una persona que no se queda dentro de la magia del cómic lo está diciendo miren lo que están pasando están destruyendo el legado lo están cambiando irónicamente es lo que nos ha llevado a nosotros aquí a la industria y lo están destruyendo el TAEF cerró llamando a Lee uno de sus héroes de la infancia agradeciéndole por la oportunidad que se le concedió hace años en Wild Storm y en conclusión enfatizó nuevamente que no quiere que los fanáticos se pongan en contacto y vayan tras Lee ya que cree que en última instancia es un buen tipo y no uno de los bichos raros de la extrema izquierda el tipo lo que pasa es que no quiere perder el trabajo eso es lo que pasa eso es como cuando nosotros vemos aquí canales en YouTube oh los Eternals son muy buenos váyanselo a ver ahí no pasó nada esos son los Eternals esto está muy bien ¿por qué? porque saben que si se ponen a criticar los van a poner en Shadowban a mí me la suda el Shadowban yo lo que quiero es dar mi opinión de lo que está pasando y que ustedes hombre mientras más seamos para protestar por estas cosas más les va a quedar difícil a estas compañías hacer lo que se les dé la gana pero si la gente se va a poner como un Jim Lee que por susto que por sus propios intereses personales pues entonces van a terminar destruyendo todo absolutamente todo comentarios gran integridad para defender sus creencias frente a la Turbo Walk felicitaciones a Gabe y deseos de éxito en el futuro no soy estadounidense pero creo que el estilo estadounidense fue realmente genial cuando se usó en el lema el lema por primera vez y hasta la segunda mitad del siglo XX cuando un hombre estadounidense podía mantener a su familia y comprar una casa con un ingreso promedio por eso todo el mundo se iba a los Estados Unidos para mejorar sus condiciones económicas es que miren miren la hipocresía de esas cosas de todo pero la gente se da cuenta esa fue una hermosa declaración patriótica pero me temo que se perderá para personas como Jim Lee quien incluso si no es uno de los bichos raros de los social justice cerros de puiguerdos simplemente está haciendo lo necesario para mantener su trabajo metiendo la cabeza como los avestruces la leyenda de los avestruces en el suelo integridad personificada eso es integridad coherencia que es lo que le falta a mucha gente por ejemplo a Salma Hayek ay es que mi cara morena que falta integridad que falta y autoestima que regalada John Leguizamo que falta de coherencia y que falta de integridad un tipo que también está o sea no se preocupa ya por su futuro y que seguramente llegó a donde llegó por esfuerzo y dedicación ahora es el momento en que cualquiera que piense como Gabe siga su ejemplo y apuesto a que sería más de lo que crees y Mage Comics se creó cuando los profesionales descontentos dejaron a los dos grandes ahora sería el momento perfecto para replicar ese éxito los fanáticos están hambrientos de ellos alimentenlos de los superhéroes de los cómics amigos muy disiente eso pero para algunos que son social yo creo que son bots pues dicen que no que no pasa nada que uno es el tóxico que uno es el quejicas que uno es el desinformador que es que uno no lee que es que uno no tal cual que es que uno no sé qué es contextualiza que uno es que no sé qué y miren ahí están los resultados y yo constantemente con pruebas les muestro mire esta empresa mire esto esta empresa mire esto que cambio aquí mire lo que pasó acá constantemente les estoy mostrando mis amigos estaré leyéndoles en la caja de comentarios cliquen el botón de suscripción casi que me rompo los dedos denle clic al botón de suscripción sigan viendo los videos compartan en sus redes sociales no sé no más me despido hasta pronto